Para este próximo capítulo Gaviota tendrá una conversación con su mamá, esta le dirá que si Salina gusta de ella pues de malas porque para enamorarse se necesitan dos, su mamá le dice que un clavo saca otro clavo y que es el hombre perfecto para que ella se dé la oportunidad en el amor y olvidaba al Vallejo, y es cierto, Salinas podría ser un buen hombre que le ha apoyado, le ha ayudado muchísimo, aunque últimamente se salió de las casillas al ver que a Gaviota le están saboteando y muchas cosas en la oficina le están saliendo mal, Pero ese hombre la aprecia demasiado y hará lo posible para que ella esté muy feliz en este trabajo y tratará de conquistarla, lastimosamente el amor que siente Gaviota por Sebastián es muy grande y no podrá olvidarlo tan fácilmente, también veremos que Lucía amenaza a Sebastián y le dice que si él la deja ella es capaz de contarle a todo el mundo todos los secretos que tiene Gaviota y que metió papeles falsos para trabajar con los Vallejos, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.